Que bueno amigos de YouTube, soy Slayer presente y sean bienvenidos al desafío que consiste en golpear a un jugador con un balón de agua en diferentes partidas un total de 3 partidas, para tener globo de agua necesitamos primero desbloquear el tercer desafío de 14 días de verano ya que justamente este nos va a dar este objeto de juguete y de aquí la recomendación es irnos a la taquilla y poner el objeto raro de juguete globo de agua justamente en los gestos para que lo tengamos a la mano ¿Te quieres ganar pavos gratis? Rifas todos los días en el canal de mi amigo MrGamingTech Muchachos, sigan estos re sencillos pasos Paso número 1, suscríbete a mi canal en este mismo momento Paso número 2 y de hecho el más importante Suscríbete al canal de mi amigo MrGamingTech Y paso número 3, dale un like y deja un comentario en el último de sus videos diciendo vengo de parte de Slayer presenta Él hace rifas de pavos, de juegos y hasta consolas Así que muchachos recuerden suscribirse a mi canal Suscribirse al canal de mi amigo MrGamingTech Y dejarle un comentario en su último video Que digan vengo de parte de Slayer presenta Como los dioses Así que vámonos muy rápido, la recomendación para este desafío sin duda alguna es la lista de juegos refería a juego equipos En teoría desde el lobby, desde que estamos entrando en la partida podemos empezar a aventar lo que es este juguete Y nos estaría contando el desafío, sin embargo de todos modos recomiendo lo que refiero a juego equipos Porque una curiosidad normalmente si se quedan hasta el final de lo que es el autobús Así como lo estamos viendo siempre hay gente que por alguna razón dejó su control conectado y no está jugando Y bueno de esta manera podemos encontrar lo que son nuestros propios amigos Y les podemos aventar el globo de agua sin problema alguno Aquí como vemos le estoy dando y justamente ya sale X Slayer presenta X a mojado a ese recluta Con un globo de agua, de esta manera estaríamos haciendo el desafío Lo necesitamos hacer en distintas partidas, un portal de 3 partidas Y también está la manera profesional en donde simplemente se lo aventamos a los enemigos Recomiendo altamente la lista de juegos refería a juego equipos Porque evidentemente en esta lista de juegos tenemos reapariciones Y se hace muy muy sencillo este desafío Muchachos en este momento dejen su like y suscríbanse Asimismo les recuerdo que ya está la opción en Fortnite de apoyar a un creador Es muy sencillo, tenemos que entrar a la tienda de objetos Y seleccionar la opción de apoyar a un creador Allí escribiremos X Slayer presenta X todo junto como está apareciendo Damos en aplicar y de esta manera ya me estarán apoyando en Fortnite Battle Royale Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos Dejen un like, dejen un comentario y compartan este video con sus amigos Para que puedan justamente hacer el desafío muy fácil y sencillo Síganme en las redes sociales, me encuentran como Dislay presenta prácticamente en todos lados Si les gustan las teorías, los desafíos y demás contenido de Fortnite Chequen al canal, suscríbanse Soy Dislay presenta y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!